Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jess y esto es Vivo Lars El día de hoy voy a estar tratando de recrear este maquillaje que pueden ver por aquí, así que empezamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Creo que se parece más o menos, se lo voy a estar poniendo por aquí No está tan exacto, pero creo que se parece bastante No sé No No No